Jorge Enrique Abello, conocido en la telenovela como Armando Mendoza, es un actor colombiano. Nació el 28 de febrero de 1968, y así es como luce en la actualidad a los 52 años de edad. Natalia Ramírez, conocida en la telenovela como Marcela Valencia, es una actriz colombiana. Nació el 3 de agosto de 1967, y así es como luce en la actualidad a los 53 años de edad. Estefanía Gómez, conocida en la telenovela como Aura María, es una actriz colombiana de televisión. Nació el 19 de noviembre de 1976, y así es como luce en la actualidad a los 43 años de edad. Julián Arango, conocido en la telenovela como Hugo Lombardi, es un actor y comediante colombiano. Nació el 6 de octubre de 1968, y así es como luce en la actualidad a los 51 años de edad. Mario Duarte, conocido en la telenovela como Nicolás Mora, es un cantante y actor colombiano. Nació el 17 de junio de 1965, y así es como luce en la actualidad a los 55 años de edad. Marcela Posada, conocida en la telenovela como Sandra Patiño, es una actriz y modelo colombiana. Nació el 10 de febrero de 1971, y así es como luce en la actualidad a los 49 años de edad. Lorna Cepeda, conocida en la telenovela como Patricia Fernández, es una actriz colombiana. Nació el 8 de noviembre de 1970, y así es como luce en la actualidad a los 49 años de edad. Ana María Orozco, conocida en la telenovela como Beatriz Pinzón, es una actriz de cine, teatro y televisión colombiana, nacionalizada en Argentina. Nació el 4 de julio de 1973, y así es como luce en la actualidad a los 47 años de edad. Paula Peña, conocida en la telenovela como Sofía López, es una actriz colombiana. Nació el 27 de octubre de 1954, y así es como luce en la actualidad a los 65 años de edad. Ricardo Vélez, conocido en la telenovela como Mario Calderón, es un actor colombo británico. Nació el 6 de octubre de 1963, y así es como luce en la actualidad a los 56 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!